En primer lugar, en nombre del Gobierno de la provincia, queremos darle la bienvenida a los atletas a nuestra provincia y fundamentalmente expresar nuestra gratitud y agradecimiento a la Fundación de Alderio Noticias y en particular a su Presidenta, a Patricia Geregeta, por la realización de un evento de enorme magnitud que realza el deporte provincial, por supuesto local también, pero el provincial y el nacional. Como decía, bueno, es un evento que proyecta a nuestra provincia, a la comarca Viedma Patagones, a los primeros planos del deporte nacional e internacional y es bueno para el deporte y es bueno también para todas las actividades que se pueden conectar con él. Nosotros necesitamos que nos conozcan en distintos lugares del país y también del mundo y este evento pone en relieve, además del deporte propiamente dicho, el entorno natural en donde este se desarrolla, el río Negro, el río más importante de la Patagonia, un río que tiene una profunda historia en el desarrollo de nuestra provincia y de este lugar. Finalmente quiero transmitirles a los atletas y a todos los que nos visitan el saludo del Gobernador Alberto Beretinec, que en este momento no está aquí en la capital provincial, por eso nos está acompañando, está realizando otras actividades oficiales. Y por supuesto, desearles a cada uno de ellos los mejores saltos en este río, que es el río que articula a nuestra provincia de oeste hasta el mar, es el río que nos permite tener las principales actividades económicas volcadas sobre su cuenca y en consecuencia este río para los negrinos es un símbolo de lo que somos como comunidad que encuentra en él su fuente de identidad.